La comitiva de ejidatarios de Motul realiza, desde las 10 de la mañana de hoy, una protesta para exigir al magistrado del Tribunal Unitario Agrario 34, Antonio Luis Betancourt Sánchez, que dicte, sentencia porque lleva cuatro años el juicio que interpusieron para que les reintegren 3.500 hectáreas que repartieron los hermanos Juan, Yonorio Itzá Balam en su época de comisariados ejidales. Protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, protesta de ejidatarios de Motul frente al edificio del Tribunal Unitario Agrario 34, hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Guión, foto, Valerio Kamal Balam, con carteles preparados por sus asesores jurídicos o familiares acusan de corruptos, ratas, traidores y otros calificativos a los ex directivos que a espaldas de los ejidatarios cedieron o vendieron las tierras a personas de Guadalajara. Monterrey, Chihuahua y Yucatán, incluso, al actual alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, quien construyó una residencia en un terreno de 1.5 hectáreas que es propiedad de los campesinos. En estos momentos se realiza una audiencia en la sede del Tribunal Agrario, con sede en Mérida, donde presuntamente el magistrado debe dictar sentencia. Guión, por Joaquín Chancamal. Guión, por Joaquín Chancamal.